Aún puedo recordar aquella conversación con ese muchacho. Él con una gran angustia en el corazón me dijo, y Tiel, necesito descubrir cuál es el llamado de Dios para mi vida. Y yo le dije, el llamado de Dios para tu vida está descrito en el Evangelio. Y él con lágrimas en los ojos y con una profunda honestidad me dijo, y Tiel, pero cómo voy a descubrir el llamado de Dios para mi vida si no soy capaz de entender el mensaje del Evangelio. Y creo que esta confusión que experimentaba aquel muchacho la experimentan muchos cristianos que con honestidad quieren seguir a Jesús, pero no entienden hacia dónde va Jesús. Y es muy difícil seguir las pisadas de Jesús si no sabes hacia dónde va. Por esa razón, quiero invitarte a que hagas un viaje de descubrimiento de tu llamado. Que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida a través de este libro. Y para ello, quiero invitarte a que vengas conmigo a Israel. En ese lugar, vas a experimentar una revelación del mensaje que está descrito en este libro. Y será como ver la Biblia en tres dimensiones. Podrás caminar por aquellos lugares donde Jesús caminó, predicó sus mensajes, hizo sus milagros. Y así podrás entender cuál es el llamado que Él te está extendiendo. Cuál es su voluntad para tu vida. Qué significa ser un discípulo de Jesús. Quiero ofrecerte un plan para que puedas vencer la confusión que estás experimentando en tu vida y descubrir cuál es tu llamado. Para ello, he organizado un viaje en Israel, siguiendo las pisadas de Jesús por aquellos lugares donde Él enseñó el mensaje del Evangelio. Quiero ser tu guía durante siete días y ayudarte a profundizar de una manera fresca, divertida y profunda en el mensaje que está descrito en este libro. Además, me van a acompañar expertos en historia y contexto judío para que puedas entender mejor lo que está descrito en el mensaje del Evangelio. Si haces esto, creo que al volver a casa podrás entender mejor cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Esta historia, la historia del Evangelio, es más grande que tú. Pero sin ti, esta historia está incompleta. Ven y siga a Jesús en Israel.